De manera normal, obvio, mañana entran todos los actos cívicos, los que van a participar en ayuntamientos, en desfiles, obras de representación conmemorando el 5 de mayo y el día viernes vamos a tener ya lo que es este puente que tendrán los compañeros y compañeras nuestros, ya el día de descanso sería el viernes para sumar el sábado y el domingo. Entonces es considerando una petición del Magisterio este ajuste que se está haciendo. Sí, de hecho, bueno, está ahí dentro de las facultades que tenemos como estado el retomar esta petición. Otros estados ya también lo han hecho, como Quintana Roo, y bueno, también nosotros vemos ahí. Porque miren, el problema sería que muchas veces los compañeros que están en las localidades, por ejemplo, dicen, pues ya es jueves, ¿no? Y luego ya es jueves y viernes. Entonces, con ese mismo sentido, por eso el trabajar mañana jueves, dar el viernes y ya el lunes nuevamente a las aulas. Pero con esto, pues también les das un fin de semana largo a las compañeras y compañeros maestros. Oiga, secretario.